¡Suscríbete! Con el matafogo en la mano Capa con el centro, sí Capa la descarga y está para Munea Y Ligó finalmente Va a click Tres triunfos en la liga, van 19 fechas Ganó solamente tres partidos Un Villarreal, Pedro, que está activo también en la Europa League En este momento, mientras entra Iñaki, Iñaki para el primero Mirá si la pega Pedro, Iñaki, Iñaki ¡Oh! ¡Urazo del Athletic Club Bilbao! ¡Qué bien le pegó Iñaki, güey! Porque después te termina ganando Si es por abajo, siempre va a terminar ganándote Le engancha aquí a él Y la termina clavando del ángulo Tiene el Athletic Club para poner el 1 a 0 El señor Wolff siempre tiene muchos Williams y el momento en el que iba a convertir el Athletic Club Bilbao Estás muy derecha Sube la moto, Iñaki con Sergi Gómez Iñaki, Iñaki, Iñaki Sergi que lo esperó Dentro, le va a quedar a Sarabia Para el empate, Sarabia, ahí está Al arquero, la busca Silva ¿Y qué le dio la... Andrés Silva que dice No es falta, hay Sarabia que se toma la cabeza Como diciendo No puedo creer que haya desperdiciado esa chance Y después está la infracción Andrés Silva que dice Me caigo encima Él se termina... Así para Benceder, Benceder para el empate Benceder, Benceder que descarga para Sarabia Sarabia en centro Y esto no valía Sí o no, Benial Benial, le da Benial Le pega muy bien Benial Muy bien Y encima si le pones dos hombres en la barrera Le das opciones La pelota... Sarabia en el primer palo Decís vos Vanega o Sarabia ¡Sarabia! O no rebotó en la mano A ver, el tiro libre De Sarabia De Pau Hay una mano Hay antebrazo Un gran abrazo El centro que llega Pasadito, atención Ahí está Pide una mano Andrés Silva Atrás Y la termina tomando de cabeza de frente A Inuca Muy barato De Palin Viene el Athletic El centro para Iñaki Anticipado Iñaki Es el resultado favorito Jugando De visitante En las últimas jornadas Mirá la de Iñaki Jesús Navas que encara Va por afuera Navas El centro Ya le da a Sarabia Silva Que no puede Ñañón Ñañón De cabeza Ñañón Que no puede bajar ¡No! Aeron Corazzo Intenta esa chilena Termina tomando muy bien Bocando el culo sobre la derecha Y puede ser para acá Pai este Muñaguen Le va a quedar Ibai Iñaki Iñaki Curioso Ibai La pelota le termina quedando a él Que remata Iñaki Iñaki Una vez más La chance De el Athletic Se iba Se iba Se iba Y después va click Promes 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 Para el empate Promes Soltala Promes Promes Pide de Andrés Silva Promes Que le pega Y ahí Lo dejó mirando A otro lado San José En ese enganche San José se patina Se levanta Muchos le decían Cierra el partido Cierra el partido Caperno De la vez más Se va